A continuación, farándula. En redes sociales está posteada la imagen de Wendy Tejada y su hermano. Y esa sonrisa que presenta Wendy al estar junto a su hermano en los Estados Unidos. Después de haber sufrido bastante el trayecto entre Honduras para llegar hacia los Estados Unidos y ese cruce de México. Donde el hermano de Wendy Tejada sufrió un accidente en México y allí estuvo. Pero gracias a Dios ya se encuentra en los Estados Unidos para poder trabajar y superarse un poco con la familia. ¡Felicidades Wendy Tejada y su hermano allá en los Estados Unidos! Aquí unos mensajes que plasmaron o que comentaron algunos seguidores de Wendy en las redes sociales. ¡Veamos! Dice por acá algunos mensajes que le han llegado de ánimos a la familia de Wendy Tejada. Dice la familia de todo. Llegó el cuñado al lado de la princesa. Saludos, dice Michael. Luego Juliana Velázquez dice gracias a Dios ya no está sola. Evelyn dice me llega linda. Sigue así. Liz Contreras manda corazoncitos. Jacqueline Mejía dice muchas felicidades. Ella Zúñiga dice felicitaciones, bendiciones. También Papito Zepol dice que bueno lo felicito. Está también el Vir. Dios le bendiga y los ilumine y que su deseo de prosperar se les haga realidad con la fe en Dios. Todo es posible. Gracias a Dios dice por llevarlos con bien. Dice Vázquez, reina Sarmiento. Gloria a Dios Wendy. Dios le bendiga ahora. Tiene compañía de su hermano en hora buena a luchar adelante. Bendiciones dice reina Sarmiento. Cuídate mucho, saludos a tus niños. Qué bueno que estás con tu hermano, dice Francisca Sarabia. Dios los bendiga hermanitos. Ponte bien Wendy y ahora a luchar juntos. Usted es más por sus niñas. Sea una hondureña de las que ponen las gallinas. Dice Juana Gerardina Velázquez. Y siguen por acá los comentarios señores. Gracias a todos los que siguen las redes sociales. Mil bendiciones a todos. Esto es lo que les puedo contar de la llegada de Wendy Tejada a Estados Unidos. Le ha llegado la bendición a este muchacho. A su hermano, a su hermano que ya también ha podido viajar. Y que hoy se encuentra en los Estados Unidos.